Para hablar de precios, estamos en 31 de mayo, parece increíble pero seguimos en el mismo mes y vamos a hablar de inflación. ¿Por qué? Porque las consultoras están planteando que para este mes que está terminando hoy el aumento generalizado de precios estaría rondando el 9% en este quinto mes del año. Vamos a repasar algunos números en Tucumán de la dirección de estadísticas y después vamos a hablar con empleados de una pollería y también pescadería para que nos cuenten cómo están los valores, cómo es el consumo, sobre todo ahora que estamos a fin de mes y por ahí el pollo es la segunda opción de la carne. Miren, el acumulado de inflación hasta ahora en Tucumán es del 40% en alimentos, o sea solamente en ese rubro en 2023 ya aumentó un 40% el precio promedio y al nivel general, o sea todos los productos en promedio un 31%. Y en abril el segundo ítem que más aumentó fue justamente alimentos y bebidas, fue un 9%. Por eso es que se habla de que en mayo estarían los valores bastante similares, al menos a nivel nacional, veremos qué sucede después a nivel provincial. Vamos a entrar, miren, esto es toda la oferta que tiene esta pollería que está ubicada en Marcos Paz 94, pollos y distintos tipos de mariscos y pescados. Vamos a ingresar y vamos a hablar con uno de sus encargados para que nos cuenten cómo vienen los precios. Buenos días, qué tal, cómo les va, ahí está el hinchado atlético, el amigo. Están preparando justo la Suprema ahora y no sé si son fanáticos del pollo, ustedes, de los pescados, pero el olor está espectacular, ya me dan ganas de llevarme algo. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿todo bien? Buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están la Suprema? Sí, acá estamos como todos los días en la elaboración de las supremitas para el consumo. ¿Cómo viene el consumo justamente? Estamos hablando de que en mayo cerraríamos 9% de inflación nuevamente, un acumulado de casi 40% en lo que va del año. ¿Cómo lo ven ustedes del otro lado del mostrador? Y sí, por lo general entre semanas se está notando, digamos, mucho la diferencia del consumo de la gente, están comprando cada vez un poquito menos. Estamos a fin de mes, ¿no? Sí, sí, obviamente a fin de mes se está notando bastante. Aparte, por lo que fue post fin de semana largo, se notó más bastante. Pero por lo general ya en arranque de mes ya... Cambia. Vuelve un poquito a normalizar, pero se sintió mucho. ¿Cuál es el consumo típico hoy acá? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Cantidades en general? Imagino que compran sobre todo familias. ¿Y qué producto? Perfecto. Y bueno, por lo general, digamos, la gente lo que más lleva es parte de pollo, filé, pata. Suprema es lo que más está saliendo. A ver, ¿precio de la Suprema? La Supremita le está saliendo 2.100 el kilo. Después también tenemos para en recomendación Suprema rellenas, filé y patamulos también lo mantenemos en el precio. ¿Cuánto está? 2.100 también la... 2.100 entonces el kilo del Supremo. No, el filé y la Suprema. Perfecto. ¿Y después pescados? Después pescaditos también es lo que más consume la gente en que suplante un poco lo que es el tema del pollito, lo que es filé, filé de atún. ¿Cuánto está? Y bueno, el filé de atún lo tenemos nosotros a 2.500. El filé de merluza es a 2.100. Y en general, cuando llega el consumidor, uno le dice el precio, ¿cuál es la reacción? No, no, bueno, sí, la gente, la gente sí, por lo general es de un poco exigir el tema de los precios, se sorprende mucho, pero es el precio que, digamos, nosotros mantenemos porque últimamente sí vino en los meses anteriores con un nuevo precio. Fue noticia del pollo en febrero y marzo por un aumento en todo el país, después ese precio bajó, ¿no? Bajó, bajó, bajó. ¿Cuánto llegó acá? Y bueno, el precio del cajón llegó a valer hasta, nosotros compramos, por ejemplo, cajón de filé, llegó a valer entre 25, 26, es lo máximo, hasta 27, yo lo que más recuerdo. Después empezó a bajar, hasta ahora ya está un precio estimado de 22, 21, le hablo más o menos, un precio del cajón de 20, de 15 ya es un poquitito menos. Como vendedor, ¿vos hace cuánto tiempo trabajás acá? Y bueno, ya tenemos acá en el rubro ya hace un par de años, un par de añitos, ya 5, 6. Más de 10 años, dice acá tu compañero. ¿Cómo ves el tema justamente este de la inflación desde el otro lado de la góndola? Digo, también lo ves como preocupante, ¿no? Y sí, sí, como todo, digamos, la verdad que el tema de los precios preocupa mucho, ya la verdad con el tema este de la inflación, el dólar, preocupa más que nada, ahora más que nada que viene el tema de las votaciones. Vamos a ver... Vacaciones de julio. Bueno, no sé chicos, ustedes en el estudio están viendo ahí seguramente la góndola, ¿qué quieren que les llevemos? Yo creo que me voy a ir por un par de supremas, ¿no? 1.200 pesos el tal kilo en este momento. ¡Qué rico! También les puedo recomendar las supremitas rellenas, jamón, queso y tomate. Ah, a ver, ¿cuánto está esa? Esa está a 2.500. A ver, a ver, la suprema rellena, jamón, queso y tomate, todo eso está acá adentro. A ver, esa es exclusiva de acá, a ver. Claro, comes una y ya queda para todo el día, ¿no? ¡Qué rico! Viene picante. Sí, 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 muy bueno. ¡Qué rico! Nos preguntan por tamales, eso, tamales y humitas, ¿en cuánto estamos? Los tamales están a 500 y las humitas que me tienen que llegar están a 550, pero muy buenos. Los huevitos, ¿qué precio son los huevitos? Sí. Mantenemos así, digamos, el precio de 70 pesos. 70 pesos cada unidad de huevo. Panorama, ¿y la bandeja? Bandeja no, digamos, nosotros no. Ah, no venden. Por unidad están vendiendo. Claro, por unidad, digamos, porque no nos conviene, digamos, más que nosotros hacemos la elaboración propia del tema de Suprema, mercadería, así, Suprema rellena. Preferimos venderlo así por unidad. Bueno, muchas gracias. A ti, entonces, un panorama desde las góndolas en uno de los locales donde se venden pollos y pescados en Barrio Norte. Muy bueno. Les comentamos de los precios y las variaciones, ¿no? Cómo se va reflejando en números esta aceleración inflacionaria que, lamentablemente, pareciera ser que en mayo, en vez de ir a la baja, sigue hacia arriba, según las consultoras. Pero el número oficial se va a conocer recién el 14, 15 de este mes que va a empezar mañana. Bueno, bueno, gracias, Matías, que ganas de comer ahí una Suprema napolitana con un puré bien rico.